Pregúntale a Timón con Mauricio Torres Hola, bienvenido nuevamente a Pregúntale a Timón en Bravísimo, la sección para ti y tu mascota La ley 746 de 2002 nos obliga a llevar a nuestros perros cogidos con correa constantemente Personalmente creo que a futuro la ley debe permitirnos espacios donde podamos soltar a nuestros perros para que corran libremente sin estar infringiendo las normas Pero más allá de la ley tenemos que ser conscientes de varias cosas Primero que todo, no a todo el mundo le gustan los perros y esta es una realidad que tenemos que aceptar Algunos sufren de fobias o han tenido problemas con perros maleducados y con ellos tenemos que tener consideración Y segundo, llevar a tu perro cogido con correa es la mejor manera de protegerlo y evitar accidentes Llevar a tu perro cogido con la correa es un gesto amable que muestra respeto por los demás y que hará que cada día más y más personas quieran a nuestros perritos Si quieres soltar a tu perro busca un sitio seguro donde hacerlo y en donde no moleste a nadie más Si quieres que tu perro huela menos, bote menos pelo y sufra menos de problemas de piel no lo bañes tanto y evite utilizar jabón, champú, perfumes y polvos Cuando le quieras dar un baño simplemente mojalo con agua tibia y luego pásale la toalla El mugre quedará en la toalla, tu perro quedará limpio y permitirás que se desarrolle la grasa en su capa externa que lo va a proteger Lo que si es importante para un buen pelaje es que lo cepilles regularmente Lo que si es importante para un pelaje sano es que lo cepilles regularmente Cuando le estás enseñando algo a tu perro debes acostumbrarte a decirle los comandos una sola vez Tu perro no entiende el idioma, él solamente oye que estás haciendo ruidos Si le repites el comando constantemente, tu perro va a aprender que te tiene que hacer caso a la tercera, cuarta o quinta vez que se lo digas ¡Arriba! Si quieres un perro así de juicioso, recuerda que tienes que aprender a decirle los comandos una sola vez Hoy le vamos a contestar a Ana María Landines que nos pregunta Tengo tres perritas en mi casa, una labrador de 4 años y dos puros de 14 Siempre fueron juiciosas al hacer sus necesidades en el sitio correcto Pero últimamente las puros les ha dado por hacer por toda la casa Lo peor es que ahora la labrador le está imitando Lo que hemos intentado para corregir esto no ha funcionado y agradecería mucho cualquier cosa que me puedan sugerir Bueno Ana María, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tus perritas puros ya tienen 14 años y son viejitas Ellas pueden estar sufriendo de incontinencia Es importante que vayas desde el veterinario para que les haga una evaluación Y si es necesario les receten drogas que les pueden ayudar Pero adicionalmente a la visita al veterinario es importante que tengas en cuenta tres cosas La primera, debes sacar más seguido a tus perritas Cuando ya son viejitos los perritos con tres salidas muchas veces no tienen lo necesario Entonces trata de sacarlas cinco veces al día Adicionalmente habla con tu veterinario sobre la posibilidad de utilizar pañales para perros Y finalmente es importante que en tu casa limpies todos los sitios donde hayan tenido accidentes las perritas Porque los perros suelen hacer nuevamente donde les huele a orina Mis alumnos generalmente utilizan vinagre y eso les ha dado muy buenos resultados Limpia muy bien en las zonas donde ya hicieron y verás como vas a quitarles ese problema Recuerda que si tienes dudas sobre la educación de tu mascota Me puedes buscar en Twitter o en Facebook Mauricio Torres León y yo te ayudo Nos vemos la próxima semana con más consejos de educación y bienestar Y recuerda que si quieres tener una mascota educada, feliz y de buenos modales El que necesita entrenamiento eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!